¿Qué te parece? ¿La vez que te dije que te iba a traer como hombre? ¿Puedo llegar a... ¿No? 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 No. 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 No, pero me voy a explicar si no está el laberá. 잘 No, 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 no. Ahí trata de que salga toda esta música. Esta es la cara. Mira la cámara. Una, dos, tres. Mira la cámara.